Vamos a seguir con nuestro segundo set musical, seguimos saludando a los patrocinadores de este evento a Luis García, el Alacrán, Salvador García, José García y el arquitecto Portillo, Oscar Melquilla y Luis Felipe Bonilla. Saludito para todos, ellos son los patrocinadores oficiales de este evento. Vamos a continuar con nuestro segundo set y vamos a ir por ahí complaciendo peticiones. Marilín nos están pidiendo, así que vamos a continuar con esto que suena de la siguiente manera. Hola que tal amigos, que onda, como están, se los saluda, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Nosotros no vamos, señores, porque, pues, ni modo, hay que ir, pues, a la villa de Comacarán, así que, ¿cómo seamos? ¡Todos, se me cuidan! No olvides dejar tu bolito al like, tu comentario, ¿qué te pareció este video? Y, pues, si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, nos vemos, adiós.